Mandaban a Puerto Azul, como con los panas, a que te disfrazaras y vayas a tocar Eso hacen las urbanizaciones De casa en casa y te dan chocolates Y dulces, te das tu vasco Sí, eso hacen las urbanizaciones Me encanta carita ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me encanta carita ¿Qué nunca has hecho eso? Es súper de aquí, es súper tradición de Ecuador Es súper, a ver, eso es súper de urbanización Déjame decirte que tú naciste en la garita Y de la garita para adentro no has salido nunca Yo, en sauce, los que se disfrazan son para secuestrar Halloween, Halloween, caramelos para mí Si no me das caramelos, me hago pipi en tu jardín Ah, esa es otra versión Yo conocía la de Te saco la chucha a ti Esa era la versión visaje Te rayo la cara, sí Te saco, pasa todo, pasa el caramelo Claro, pero te canta todo Halloween, caramelos para mí Si no me das caramelos O sea, todo, pasa el celular Además, no me das caramelos, pasa el celular Entonces, en mis sauces Bala o truco Bessi, bale o truco ¿Qué truco eliges? Es una media luna ¿Y cómo es de la garita para allá? Bala o truco Bala o truco Claro, de tu garita para afuera, para mis sauces Bala o truco Los que se disfrazan se ven así Como eso es una de las esclusas ¿Qué tú lo puedes ver en octubre? ¿Cómo te gana? Bala o truco Bala o truco Gracias.